Ok, fuerte aplauso, fuerte el aplauso. 17 familias en condición de extrema pobreza que en Ocotal ahora gozan de mejores condiciones de vida, con un techo digno y jurídicamente seguro. Porque ya no voy a estar pensando de que voy a comprar madera, que voy a comprar zinc, que voy a embargosar. Yo estaba preocupada, pero gracias a Dios y a nuestro presidente que me realiza digna casa. Yo en mi caso tengo un hijo con discapacidades diferentes, que ya no voy a pensar que se va a mojar, que la madera está podrida, ya va a dormir un cuarto estable. 4 millones 964 mil córdobas es la inversión realizada por el gobierno de Nicaragua y son entregadas de manera gratuita a las familias. Pero lo más importante aquí es la satisfacción de la familia y el bienestar de nuestro pueblo. Y vean que una vivienda de esta, de extrema pobreza, ha venido realmente a llevar esa alegría a nuestra familia. Cada vivienda tiene un costo de 8 mil dólares y cuenta con su sala, Porsche, dos cuartos, comedor, sistema sanitario y eléctrico. Tranquilo mi hermano con mi gobierno y nuestra compañera Rostario, pidiéndole a Dios que con ustedes más proyectos para las demás familias que hagan falta. Nos ha regalado esta vivienda donde vamos, yo, mi mamá y mi hermano vamos a vivir en familia y vamos a poner nuestro pequeño emprendimiento. El proyecto habitacional es ejecutado por la alcaldía municipal en complementariedad con el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural. Este año la meta es de 250 viviendas en restitución del derecho de las familias más empobrecidas. La responsabilidad de la familia es el cuido y la preocupación por mejorar su casita, por ponerla más bonita, por llenarla de plantas, de jardines, de lo que sea, para que se sienta, que le damos cariño, que sentimos ese cariño al espacio donde nosotros vivimos. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.